Noveleros Se lo voy haciendo Tener un negocio En un polígono No sé Tienes otra Es otra vida Porque siempre estás aquí Y tienes otra familia Buenos días, Vin ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien ¿Te llevo el café? Sí, hay que irme el café ahí Venga Ay, Dios ¿Cómo el cafecito, Vin? Vale Cuando yo les diga Arrancamos un poquito Con el tema de la batucada Y le damos fuerte, ¿ok? ¿Vale? ¿Estamos preparados a tope? Venga, vale Ok Para mí ahora mismo Estar bailando Que ya esta gran familia Este gran grupo Es todo No fuese por estas instalaciones En los polígonos Sería imposible Porque en las zonas urbanas Es imposible poder tocar En ensayar Y menos poder hacer estas cosas así Y los polígonos Y los poligoneros Los polígonos Y los polígonos Es un gustazo Hombre, a mí realmente me gusta vivir en un polígono Tiene su encanto Por fuera no lo parece Porque parece una zona gris Pero realmente tienes de todo Me venía cuando chico para acá Y cogía los hierros Que cortaban de latón En el suelo Y me ponía a tirarla Como si fuera Estrellas Ninja Y se la ponía a tirárselo A los cartones A los cartones Pues la verdad También quiero seguir La tradición familiar Porque me gusta estar aquí La vida del polígono Al final uno se ha criado En el polígono Entre el trabajo y la casa Y tú le llamas poligonero a otro Ya, a ver quién es más A ver quién es más No se hace vida Dale, Maripino Vamos allá Vamos, suelta, Armando Nobeleros 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 ¿Quién dice que en los polígonos industriales Solo hay naves? Nuestros protagonistas de esta noche Nos demuestran Que en cada uno de ellos Hay mucha Pero que mucha vida Y si no que se lo digan A H.N. y José Quienes ponen la nota de color y ritmo Al polígono En su nave del carnaval Vamos a hacer una casa En una nave Y además en familia Que es lo más importante Si no fuese por estas instalaciones En los polígonos Sería imposible Porque en las zonas urbanas Es imposible Poder tocar, ensayar Y menos poder hacer estas cosas así A tope siempre Y los polígonos Y los polígoneros Y los polígoneros Y los polígonos Peter y Davinia Acuden a sus respectivos bares Siendo aún de noche Algo que hacen con gusto Porque su vida En los polígonos De Breña Alta Y Breña Baja Les encanta ¿Qué bien? Bien Buenos días ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Ahí va La vida en el polígono Somos una familia Porque ya nos conocemos todos Tener un negocio en un polígono No sé Tienes otra Es otra vida Porque siempre estás aquí Y tienes otra familia Alejandro Ha seguido con el legado De la empresa familiar De su padre Paco Algo que ha hecho Que su vida La haya pasado casi entera En un polígono Pues la verdad También quiero seguir La tradición familiar Porque me gusta estar aquí La vida del polígono Al final uno se ha criado En el polígono Un día entre el trabajo Y la casa Y después le llamaban polígonero A otro Ya bueno A ver quién es más 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 Y Alfredo vive literalmente Dentro de un polígono industrial En Lanzarote Rodeado de naves A este artesano del cristal No le falta de nada ¿Te gusta estar viviendo aquí? O vivir aquí Hombre Aquí se vive de lujo Pero como estamos Entre un polígono Pero tenemos todo cerca Hombre Tenemos de todos Tienes dos o tres vecinos Con los que te llevas bien Y las cosas necesarias Pues están ahí Tampoco están tan lejos Yo no vayas tan rápido Que me impreso La verdad es que correr Por el polígono Es un gustazo Pon la tele Poligoneros Ahora en Noveleros Noveleros ¿Qué bien? Bien Buenos días ¿Cómo está? ¿Cómo te va la vida? Ahí va La vida en el polígono Somos una familia Porque ya nos conocemos todos Tener un negocio En un polígono No sé Tienes otra Es otra vida Porque siempre estás aquí Y tienes otra familia Somos Davinia Y Peter Bares de polígono Cuando el polígono Todavía no se ha despertado Peter y Davinia Llegan juntos Para abrir Sus respectivos bares Un matrimonio Muy bien avenido Que cuando comienza la jornada Se hace la competencia A escasos metros Mira la foto que mandó Davinia Qué fuerte ¿En serio? ¿Nos están quitando los clientes? Sí, sí Y si más Mira con cara de recochineo La vida de polígono Da para mucho Y si no que se lo digan A Davin Que cada mañana Se toma su café En el banco de Peter Davin Gracias Gracias Pues nada cariño Otro día más ¿no? Cuatro y media de la mañana Yo creo que somos los primeros No del polígono Sino de toda Santa Cruz Yo creo que las calles No están ni puertas ¿Quién va a desayunar hoy? Pues los de siempre Pues tu padre Y 450 mil personas más Te llamaré Si me hace falta algo Yo puedo ofrecerte Una vida muy interesante Que tenga un buen día Pero depende para ti Que es interesante Si estás pensando en discotecas Carros y dios ¿Cómo es la relación con Peter? Bueno Relación de pareja Como siempre Pero es La persona más maravillosa Que me he encontrado En mi vida Porque Siempre está De buen humor No sé cómo se las arregla Porque Eso es difícil hoy en día Tenemos cuatro hijos Entre los dos Dos de él Y dos míos La verdad que lo llevamos bien Él arriba Yo aquí abajo Nos dedicamos a lo mismo O sea que Genial Nací en Inglaterra Me vine con mis padres Con seis o siete Yo soy más palmero Que inglés Y siempre he estado Metido en cocina Es algo que llevo la sangre Por parte de mi padre Que es el que me enseñó A cocinar Cuando terminé de estudiar Empecé a trabajar En el restaurante de mi padre Y cuando nació El primero de mis hijos Pues dejé de trabajar En la hostelería Pero mira Al final me salió La oportunidad De trabajar en la cafetería Que es un horario Bastante cómodo Porque es un horario De polígono Tengo las tardes libres Y los fines de semana Portalito natural Todo va a ser Ese es el de él El papelito de ahí encima Se va a poner Lo puso Juan Que es el único Que llega arriba La vida en el polígono Somos una familia Porque ya nos conocemos todos Yo ya simplemente Con mirar y ver La blusa Ya sé Que es lo que Lo que toma Se lo voy haciendo Tener un negocio En un polígono No sé Tienes otra Es otra vida Porque siempre estás aquí Y tienes otra familia Para hoy Buenos días Llevas 20 años aquí Y nunca te has dado Una entrega ¿Qué quieres mi hija? ¿Qué quieres mi hija? Qué desastre Ay, 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 ay Vale Gracias Buenas Gracias Hasta luego En la lotería de los cupones Ahí estoy bien Ahora cuando venga papá Le digo que suba Y te lleva el pan Vale Mira a ver si te hace falta otra cosita Buenos días Buenos días ¿Qué pasa? ¿Algo para arriba o qué? ¿Cómo está? Buenos días, carlado Muy buenos días ¿Cómo está mi niña? ¿Cómo estamos por allá? Todo el mundo come Pa, espérate un momentito Y con la misma Vas para arriba Y llevas pan Que se está quedando Peter sin pan Que me manda un mensajito ¿Para nada más? De momento, sí ¿Y cuántos hijos tienes? Teníamos cuatro Y uno se embrió Davina es la más pequeña Mira, ¿quién te ha visto Y quién te ve? La más chica de todas La más ruin Porque era ruin, jodida Pero con la edad He madurado, ¿verdad? Sí Como todos Como todas las frutas Me acuerdo Cuando íbamos para arriba Para el pilar Iba con todos los chicos Y fuimos a ver Un partido de fútbol En un televisor Chiquito, blanco y negro Y empezó a rodar El televisor Por ahí y para abajo Pero no se apagó Bueno, me voy Que ya llevo aquí Mucho rato Bueno, hasta después ¿Algo más para arriba o no? No, no Bueno, hasta luego Gracias Chao Buenos días Buenos días Buenos días, Conrado Buenos días Muchas gracias Me hacía falta, ¿eh? Muchísimas gracias Siempre está Para lo que hace falta Gracias, no Que hay que pagar Tenemos que quedar Para tomar el vinito Bueno, pues quedamos Un panito con chorizo Ahí en la bodega No hace falta nada más Conrado, gracias por el pan Tómate un café De nada, de nada Hoy estamos en orden Para subir ¿No lo puedes echar también? No, no, no Ahora no Pues venga Póchete un café Venga, gracias No, para hoy Oh, buenos días Rica, ¿qué tal? Bien Ahí, ahí Ahí vamos Todos los días lo mismo Lo mismo ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué? No sacamos nada ¿No? Bien, bien Bueno, cuídate Chao Bueno Te tocó por aquí hoy Muy bien Mira, vamos a mandarle Una foto a Peter Para que vea Que nos hacemos un selfie Selfie Mónica ¿Qué pasó? Es la foto que mandó Davinia Qué fuerte En serio Nos está quitando los clientes Sí, sí Y si, mira Con cara de recochineo Deja tú que venga por aquí ¿Qué va a coger? Ya sacamos la foto Y se la mandamos a ella Qué fuerte Esto es un pique Esto es un pique Sí, hombre Ahí 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 Muy amable Gracias Hasta luego Buenos días, Vin ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien ¿Te llevo el café? Sí, déjame el café ahí Venga Ay, Dios Vamos al cafecito, Vin Vale El mío ¿Qué, Vin? Bien Buenos días ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Ahí va Más o menos acapando Acapamos, ¿no? Sí, hombre Digo ya que acapamos ¿Y la familia, cómo está? Bien, bien ¿Y la tuya? Bien ¿Cómo está? Todos bien Todos comen ¿Desde cuándo lo conoces tú a él? Pues de aquí Del polígono, ¿no? Sí Desde que abrimos el bar Sí Ocho añitos, ¿eh? Sí, señor Ocho años Sí Bueno Que te vaya bien el día Vale Gracias Suerte Bueno Venga A seguir trabajando Vale Hasta después Venga Buenos días ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Mira, no hay mensaje hoy para... Claro ¿Puedo ir por un pal? Claro ¿Mensajito? ¿Cómo conociste a... Estamos bailando Pues bailando, ¿sí? Hace ocho años ya Ocho añitos Ocho años Sí, sí Salió el chispa Estrellas de todos salieron ahí Muchas gracias No se ve todos los días Entonces aquí yo te lo paso siempre Gracias, amigo Buenos días, David ¡Robert! Buenos días Pasa para acá Hola, buenos días ¿Qué, baby? Tengo un mensajito para ti Ay, a ver ¿De mi maridito? De tu queridito amor O sea, no importa el por qué Ni el cómo Ni el cuándo El amor es música Y yo te conocí bailando Un mensajito diferente Este, Peter Es que es mucho Mucho el chaval Esto es mucho Lo quiero más que el carajo Bueno, ya te pagaré ¿Vale? Vale Chao Cuídense Vale Emi Te quedas tú Y yo voy a buscar a los chicos ¿Vale? Vale ¿Qué te parece? Vale, perfecto El postrito Gracias, señorita De nada ¿Cómo es eso que tú cantas? Que me he hecho aquí El amigo que canta Randa Solamente te puedo dar un adelanto Yo soy el aventurero Nanin, nanin, nanera Nanin Me gustan las altas Y las chaparritas Bueno, lo de cantar Yo creo que viene de siempre Siempre he sido un poco Payacete Y siempre me ha gustado la música Y por casualidad Unas navidades Unos divinos Me dijeron que sí Quería cantar villancicos Y dije que sí Probé Y al final Varios de los componentes De la agrupación Son de De Parranda La Palma Que es un grupo musical Que se formó En el 2010 Voy a ir a llamar a Pizvale Buenas tardes ¿Cómo están? Bien Hola, baby Ya le damos Hola, amor Sin duda Lo mejor es Tener un padre cocinero Que siempre vas a comer algo bueno Y Davini Tiene como el sexto sentido Siempre estar atenta a todo De tener todo ordenado Y que siempre todo tenga un orden Hola, buenas tardes ¿Cómo están los chicos? Todos conocen a nuestros hijos Porque esto es el polígono Una familia Y por muchísimos años más Me da gusto Trabajar en un polígono Esto sí que es una segunda casa Esta nave Es una segunda casa Es una nave Y además en familia Que es lo más importante Si no fuese por estas instalaciones Y en los polígonos Sería imposible Porque en las zonas urbanas Es imposible Poder tocar, ensayar Y menos poder hacer Estas cosas así Y los polígonos Y los poligoneros Y los polígonos Somos Anche y José Poligoneros Carnavaleros Si no te hace falta que te quiera Yo te amo a mi manera Yo lo haré En los polígonos hay tanta vida Que incluso hay carnaval Una pasión que tienen en común Achen y José ¿Les ayudo, chicos? Sí, por favor Pero son muy diferentes José, un amante del baile No puede vivir Si es un comparsa Y dilo que sí Bueno, chicos Vamos a empezar a trabajar, ¿ok? En cambio, hace lo que siempre le gustó Es la percusión Hasta tal punto Que decidió montar Su propia batucada ¡Un, dos, tres, ¡oh! Juntos han formado Este inmenso grupo de carnaval Que cada vez que ensayan Llenan estas calles De ritmo y color Vamos, chicos A recoger la ropa Que nos vamos A ver, vamos A recoger rápido Que nos tenemos que preparar Somos una familia carnavalera Me casé Y como al año de casada Él se quiso meter en una comparsa Y al año siguiente Pues me metí yo directamente en batucada Salían las cabalgatas Con la barriga delante Y ya después ya Llevo todos los años que llevo ahí Y ellos igual Hola, padre Hola, familia Hola ¿Qué tal, Llen? ¿Qué pasa, hijo? Bien ¿Qué hiciste? Terminé una cocina en el sur Corriendo para acá El móvil que no ha parado Como todos los días Y, uff, qué va ¿Llamaste al de la carne? Sí, está esperando ya Que vayamos a buscarla Vale, vale, perfecto Pues nada, me ducho y nos vamos ¿Mi ropa? En su sitio Venga Oye, hablaste ya con José ¿Tienen todo? ¿Le falta algo? Sí, está casi todo Me avisó ahora que faltaban las papas Que le llevaran las papas Yo soy hijo de empresario Y bueno, mi padre me inculcó El tema del sector de la alimentación De trabajar en la alimentación Y siempre trabajar cara al público Y bueno, en eso he seguido Y en eso he continuado Y aquí estoy Mi pasión es el trabajo Y mi segunda pasión es la música Conocimos hace nueve años casi A través de la música Yo antes de tocar en esta batucada Tocaba una batucada infantil Luego fui la directora Y bueno, como todos estábamos en Candelaria Pues nos fuimos conociendo Nos fuimos viendo Y al final Pues acabamos en la misma batucada Y bueno, pues desde entonces Hola, papá Hola, hijo Hola, chicas ¿Cómo están esas lindas niñas? Bien, bien, todo bien Oye, Jaime ¿Qué vienes todos los días A la tienda a visitar a tu hijo? Vengo de vez en cuando Y a veces me preguntan Que cuándo me mandan a mudar Porque yo parte de mi vida La tengo en la comera Y de la otra parte vengo aquí Y cuando vengo aquí Siempre vengo a pincharlo un poco El tema de los tambores Es verdad que viene Él cogió una batucada Y yo, pues Por el tambor gomero Pero es verdad Lo heredamos Venga, beso Oye, Arte ¿Tú no paras? Sí, pues Estoy trabajando Recorriendo Haciendo cosas Y preparando todo el evento Que lleva mucho, mucho trabajo Porque son mucha gente A la que hay que darles de beber Y comer Y bueno Soy el director musical Llevo la batucada Desde hace ya 10 años Que cumplió este año El 2022 La batucada llegó Porque decidí fundar Un colectivo musical Al que llamamos Almagé Almagé de Candelaria Y hasta el día de hoy Pero bueno Fue una cuestión De golpes de la vida Cualquier persona Que se dedique A la labor social Eso es para toda su vida Y es su vida Es parte de su vida Pero una gran parte de su vida Porque a las personas No puedes darle la espalda No es un trabajo Que tú dices Bueno, me voy Adiós No, cuando lideras O diriges O cualquier grupo social Tienes que estar ahí A tope siempre Venga, vamos No sé que están a llegar Vamos Hola Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Estoy sentado Y esperando para descargar aquí Venga, vamos Nosotros con la carne ¿Y a la hora? ¿Qué pasa, hermanito? Pero no, para descargar Todo esto Venga, tío No, yo llevo esto Los colchones Esto es para toda la gente Que nos viene Cercenas aquí Vienen como unos compañeros De Gran Canaria Y qué menos Que ponen unos colchones Para dormir Qué menos, por favor Igual estoy de carnicero Que de colchonero ¿Oye? ¿Recuerdas cuántos años Llevamos ya juntos? Juntos fusionados Llevamos ya Cinco años Por lo menos Pero bueno Que hemos trabajado juntos Más de diez ¿Te acuerdas que Al final hicimos una fiesta Para celebrar la unión? Sí Sí, absolutamente La unión fue una fiesta Y todavía nos quedan ganas Y todavía nos quedan ganas Y colchones Y colchones José ¿Las papas ya están lavadas? Sí, ya están lavadas Ya están preparadas Para ir a poner al fuego Vale, le damos sal ¿Las traemos? ¿Las preparo y las traigo para acá? No, las voy a hacer fuera ¿Las vas a hacer fuera? Sí, porque ya esto es demasiado calor Y mira cómo está esto aquí Ok Voy a ir preparando La barbacoa ahí fuera, ¿vale? Sí, sí Ok, vale Oye, José Aquí hay trabajitos Sí La verdad que Sobre todo cuando se trata De tantas personas, ¿no? La previsión nuestra Es que vengan unas 250 personas Vamos a ver Entre los dos grupos Somos 170 aproximadamente Con los acompañantes Pues unas 250 personas Más la gente de Gran Canaria Se recibe ¿Te gusta la cocina? Me gusta hacer cosas así a lo bestia Pero la cocina no me gusta nada, nada Aprendí con un amigo murguero Me enseñó a hacer las paellas y la fideuá Allí encima de la plancha aquella Encima de la plancha aquella ¿Cómo fue? ¿Consiguieron esta salida? Pero hacer un grupo tan grande Un grupo tan grande Nosotros comenzamos ensayando en la calle Volumen es muy alto Y con esa razón fuimos al alentamiento Y bueno, hablamos con ella A ver si nos podían ubicar un poco En una zona lejana Algún tipo de local Y al final terminamos en esta Que está bastante apartada De lo que es la población Donde vive la gente Aquí no vive nadie En una zona polígono absoluto Venga, chica, Zaira Creo que estos son los que había que retocar Sí, no lo ves aquí Ahí saltó la piedra Vale, retocarlo Antes que las chicas se me disparaten Para después empezar con la fiesta Y olvidarnos de esto Ese con golpes folclóricos de pequeño Pues me metí en este mundo desde el 2000 Y ya no lo cambié por nada Tropicana nació Cuatro añitos antes de entrar Pero siempre me llamó la atención La comparsa del pueblo Llevo muchos años viviendo en Candelaria Y me llamó la atención Cuando tuve la oportunidad Me metí Y ya no me fui más A día de hoy Es la agrupación mayor de Tenedife Tanto es Porque tenemos un colectivo Demasiado grande Somos 170 personas aproximadamente Esto es un enganche No lo puedes dejar Los más Los más Carnavaleros Carnavaleros Ahí está Muy bien Vale, aquí llegaron el equipo de Gran Canaria Aparte de ello, vale Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos Chicos, para aquí Para que enseñarles los acosentos Bueno chicos, pues Cada uno que coja su cama Coloque su ropa, su vestuario Su mochila en su sitio Cuando tú quieras Abro Esto sí que es una segunda casa Esta nave Es una segunda casa Es una nave Y además en familia Que es lo más importante Hemos hecho una hermandad Hemos hecho, bueno, pues una unión Cuando se acercan ya los carnavales A partir de Navidad Casi 24 horas Hachín y yo que estamos aquí Casi 24 horas Dormimos aquí Nos andamos aquí Vamos a nuestro trabajo Obviamente Y volvemos a entrar aquí En lo que nosotros estamos fuera Hay otras personas que entran Es decir, es una auténtica locura Se pega la nave un mes y medio Casi las 24 horas abiertas Vale equipo Vamos a comenzar los ensayos Vale, vamos a coger cada uno su instrumento Y a darle caña ¿Vamos? ¿Venga? Aquí está todo enumerado Cada instrumento Tiene que estar enumerado Cada uno con su nombre Con su cinturón, etc Ahí está la letra B Y la letra A Está todo súper organizado Cuando tienes 80 componentes Es imposible Si no tienes un orden Sería imposible de llevar Cuando yo les diga Arrancamos un poquito Con el tema de la batucada Y le damos fuerte ¿Ok? ¿Vale? ¿Estamos preparados a tope? Venga, vale Ok Para mí ahora mismo estar bailando Y esta gran familia Este gran grupo Es todo No fuese por estas instalaciones En los polígonos Sería imposible Porque en las zonas urbanas Es imposible Poder tocar, ensayar Y menos poder hacer Estas cosas así Y veo que robar Y los polígonos Y los polígoneros ¿Te gusta estar viviendo aquí? ¿O vivir aquí? Hombre, aquí se vive de lujo Pero como estamos En un polígono Pero tenemos todo cerca Hombre, tenemos de todos Tienes dos o tres vecinos Con los que te llevas bien Y las cosas necesarias Pues están ahí Tampoco están tan lejos Yo no vayas tan rápido Que estoy impresionando La verdad es que correr Por el polígono Es un gustazo Soy Alfredo Vida de polígono Poca gente considera Los polígonos industriales Como su lugar favorito Pero es que para Alfredo Lo es Y no solo eso Sino que vive En uno de ellos Junto a sus vecinos Comparte sus historias En un horizonte Lleno de naves Para ellos El corazón de este polígono Es la gente Que le da la vida Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo mismo de siempre Ahí está Para no perder la costumbre Espera, voy para allá Venga, siéntate Otra vez a buscar Felita ¿Nada? ¿Aquí? ¿Cómo vas? A preparar unos calgantitos Para el trabajo Me parece bien Estoy preparando aquí Unas cositas Mira, vete Venebrándome eso Sí, claro Que le haces un nudo Sí, tú mételo ahí Y ahora me lo pasas a mí Yo lo termino en nudo A ver, ¿cuántos años Yo vas aquí ya? Pues del 2017 Cinco años y pico ya Claro, viniste Ya estás tu padre Dígate tú Soy originalmente de México Yo nací en México Pero mis padres Se vinieron a España Cuando yo era un niño Le ofrecieron un trabajo A mi padre Y obviamente Mi madre y yo Nos vinimos con él ¿Te gusta vivir aquí? Hombre, aquí se vive de lujo Pero como estamos entre un polígono Tenemos todo cerca, ¿eh? Hombre, tenemos de todo Vivir en un polígono Pues al principio Puede parecer un poco chocante Porque dices Oye, ¿dónde están las casas, no? Pero bueno, realmente Al final Tienes dos o tres vecinos Con los que te llevas bien Y las cosas necesarias Pues están ahí Tampoco están tan lejos Lo que cabe Como hay pocos vecinos Y todos los llevamos Más o menos Que sí, hombre Todo bien Siempre hay algún más O menos Pero bueno ¿Cómo tengo que hacer El nudo de esto otra vez? Tienes que hacer el otro Primero ábrelo Pero es que no se abra ahora Tienes que desemarrarlo por completo Porque has hecho El nudo marinero de los tuyos No Tú acuérdate Cuando estabas en el barco Y hacías los nudos En esos Mira que me hacen falta unos cuantos Buenos días, señor ¿Y quieren cafecito o qué? Bueno ¿Está hecho ya? No, voy a hacerlo ahora ¿Quieres café, pa? El café clarito Un poquito de café Y un poquito Chiquitico Que ya me desayuné ¡A lo lado! Venga, ahora vamos para adentro Van a salir el cafecito a los niños Para perder la costumbre Pues vivía yo aquí de pequeño principalmente Antes que tuvieran todo este polígono Y después Yo me fui a vivir para La Palma Y volví para aquí otra vez A las andadas Como cuando era un crío ¿Qué? ¿Y esto hay que hacer? Se está haciendo Se está haciendo ¿Qué? ¿No lo quieres acompañar? Lo pusiste ya Esperando estoy por él No, que después de guste Quieres todos los días Bueno, ¿y qué? Cuando eras chico Que aquí no había nada Enfrente ¿Qué hacías así de aquí? ¿Qué hacían aquí? Maldades Más que nada Bueno, maldades entre comillas Porque Pero yo qué sé Pues en mi caso Yo como quien dice Como mismo se obra En calzoncillos por ahí corriendo De aquí para la playa De la playa para arriba Lo que cuadrara Pues mira Para que tú sepas Que este es Fran El colega Estuvo en Lucho Canarias conmigo Y todo Esperándote Con 17 añitos Fue a buscar unas nazas Allí Con otro hombre Y allá a los sancones Y se ahogaron Bucearon Con Mario también Duro no Lo siguiente Pero da coraje Porque se va Uno de los mejores Como que se ve El que merece Porque es el más Que luchaba por todo No, pero es que Él era el mejor amigo Porque estaba luchando juntos En el mismo tipo Estarían juntos Venían juntos Y yo era Pinche para los canos Bueno, señores Me voy Que tengo cosas que hacer Gracias por el café Me entregué mucho Que te acostumbres Mañana más Porque el cuerpo Quiere todos los días ¿Cómo que no? Hola ¿Qué tal mi niña? Aquí a verte ¿Qué vas a tomar Mimismo? ¿Siempre? ¿El viejo? Bien Arriba Con Mami Pero ellos no Son felices arriba Y yo no quiero Májar para abajo Allí de arriba Tienen tranquilidad Y arriba está más fresco Que aquí Tienen la huerta Sacan a las perritas Y se entreguen entre ellos Empecé a venir aquí Con mi padre Porque mi padre Venía a tomar su cafecito Aquí A leer el periódico A hablar con Juan De sus cosas De su historia Como sé que él me mima Porque me cuida muchísimo En las comidas Y todo Y nos reímos Y me va a buscar novio No creo Hombre ¿Qué pasa? ¿Bienes tú? ¿Vamos a comer? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya llegaste? ¿Estás aquí? Qué poca vergüenza tenemos De verdad Hay hambre Hay hambre ¿Hay hambre? ¿Y hay hambreita? ¿Qué tenemos Juan? Hay el ranchito canario Hay una puertita de salomillo Calamares Estadito Yo tengo hambre ya Yo ya sé Ranchito y canamares ¿Nos sentamos o qué? Sí Mire, ¿y qué tal ayer? Que al final no pude ir Bien, genial Con Nani ¿Bailaste mucho? Sí, además Después hubo social O sea que Súper bien Había un montón de chicos nuevos Pero había uno Que sabía bailar muy bien Que vino desde las panas Así que me lo pasé boom Nosotros nos conocimos bailando La verdad Bailando, sí Si no llegaste por el baile No estamos aquí comiendo No, y si no te hubieras puesto Malito de COVID Menos todavía También es verdad Que gracias a esto El COVID lo pasé mejor Medianamente Medianamente Sí Él que se puso malito de COVID El papá se acababa de ir a México Si no recuerdo mal Estaba solo Entonces un par de compañeros y yo Pues veníamos Lo mimábamos un poco También me ha acompañado a trabajar A trabajar Has trabajado conmigo un par de veces Sí Y mi hija sobre todo Y tu hija también Y tu hija también Soy de aquí Soy de Lanzarote Mis padres de aquí Mis abuelos de aquí Y soy de aquí Soy sanitario Tengo una hija Se me cae la baba Porque es guapísima Es inteligente Está en quinto de medicina Le va súper bien Soy viuda Sí, su papá murió al poquito de ella nacer O sea, a los cinco años y medio Sí, cuando ella nació Fue duro para mí Fue duro para su familia Fue duro para mi familia Porque todo el mundo adoraba A mi marido A mi hija Pero Tienes que salir Y más por ella Que por nadie No por ti misma Sino Te levantas cada día Con la intención De que sabes Que tienes una personita Que depende de ti No ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Me puedes echar la manita Un momentito? En casa Que tengo que preparar unos pendientes Eh, te echo una manita La cual yo también Venga, vamos Gracias Vamos Ay, señor Bueno, señor ¿Qué tal te fue ayer en el mercadillo? Pues fue bien, la verdad Mira, me pones una manita con esto Lo único que hay que hacer es ¿Ves estos ganchitos? Sí Los abres Y le pones esto Que vamos a usar como pendiente Luego los colocas aquí Vale, te lo coloco Y listo Soy artesano de cristal Es un oficio familiar Básicamente lo he aprendido de mi padre Y todas estas cosas que tengo aquí Me las llevo a los puestos de trabajo que tengo Que son mercadillos Mira, voy a ver si puedo terminar esto Ya he estado llena de cosas en las que he aprendido Buenas y malas Pero de todo se aprende, ¿no? Yo estoy de un poco de todo, digamos Y al final Y estoy trabajando en algo Que nunca pensé que me dedicaría a esto Pero en el fondo siendo práctico Y buscando lo que me gusta Y me da tiempo para lo que quiero Me siento agradecido De poder tener un oficio Que realmente poca gente tiene Yo creo que es difícil valorar Un momento específico de felicidad en tu vida Porque como se suele decir La vida a veces La felicidad es momentánea, ¿no? Y a veces llega el momento En el que te sientes tranquilo Te sientes con paz, con seguridad Y dices, joder, qué bien estoy ahora Pero no es por una razón específica Si no es como un estado de calma En el que tienes todo en orden Todo bajo control Y dices, ahora me siento tranquilo Me siento feliz Al final, ¿qué haces esta tarde? He quedado con Gerardo Para ir a correr un poquito Yo soy de Arrecife Tengo un hijo, tengo pareja Aunque no vivimos juntos Soy militar Y trabajo en el aeródromo de Lanzarote Conozco a Alfredo del baile Nos gusta bailar Lo conocí en clases de baile ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Bachatero? ¿Cómo estás? Bien ¿Te estabas esperando o qué? ¿Ya calentaste? Sí ¿Y tú? Vamos allá Vamos a correr Yo no vayas tan rápido Que estoy impresondo La verdad es que correr por aquí Es un gustazo Hombre, a mí realmente me gusta Vivir en un polígono O sea, tiene su encanto Por fuera no lo parece Porque parece una zona gris Pero realmente tienes de todo Tienes mucha vida En mi caso, hago mi trabajo Por esta zona Así que, ¿qué más quiero? Pues la verdad También quiero seguir la tradición familiar Porque me gusta estar aquí Que la vida del polígono Al final uno se ha criado en el polígono ¿Eh? Viene entre el trabajo y la casa Y después le llamaban poligonero a otro Ya, bueno A ver quién es más 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 Quien ha cogido el relevo generacional Padre e hijo continúan compartiendo momentos juntos Descansos y consejos En las calles de esta zona industrial Ya ve Y además sus hijos disfrutan en el polígono Jugando a la pelota Y haciendo los deberes Chicos, hay que agilizar Que hay que desayunar Y ir al cole Tengo dos hijos La verdad es que entre su padre y yo Pues hacemos un equipo Tenemos cuatro hermanos Tres chicas y un chico La infancia con mis padres fue maravillosa Una cosa graciosa Que yo recuerdo cuando era pequeña Era que mis hermanos Como mi padre tenía La tienda de aceite y vinagre Mis hermanos y yo Nos metíamos Y nos comíamos los chuches Salíamos corriendo Para que no nos vieran ¿Cómo va? Pues mira aquí ¿Me puedes ayudar, porfa? Sí, tengas Chicos, a desayunar ¡Bien! Sube a la mesita Mira, la leche Bueno chicos, ¿qué? ¿Qué tenemos hoy? Pues hoy yo tengo una competición de fútbol Y de paso hoy me van a dar las notas en piano ¿Cómo se conocieron ustedes? Yo recuerdo cuando nos conocimos papi y yo Fue en una acampada que fuimos ¿Tú te acuerdas? Sí, la de la sodia Y a la vuelta se estaba hundiendo la sodia De tantas cosas que llevábamos Tuvimos que achicar agua Con unos vasitos que teníamos de cubata Qué bueno Ojalá yo hubiera estado ahí para vivirle también Acuérdense que luego que le viene a buscar abuelo al cole esta vez, ¿vale? Porque mami tiene cosas que hacer Bueno chicos Adiós papi Hasta luego Buen día Adiós Hasta luego papi Venga, hasta la tarde Chao Adiós Venga amor Venga, hasta después Vamos Buenas primo ¿Qué pasó Dani? ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué pasó Dani? Buenos días ¿Qué tal? Aquí vamos a empezar a trabajar ya Vamos para el barco Voy a pillar unos bocadillos para mi padre Que está a punto de llegar Tu padre no va a venir mañana, ¿no? No, que va a estar fuerte en altura con mi madre De viaje Sí, a tope Con el curro, ¿no? Sí, sí A tope Buenos días ¿Qué pasó? Buenos días Mira, déjame dos pulquitas de lomo, porfa Y dos zumitos de perapiño Para llevar ¿Te acuerdas cuando? Cuando mi padre trabajaba con el tuyo Y yo llegué a coincidir con tu padre Cuando yo empecé aquí Estaba tu padre jovencito Y yo, tú más o menos, tendría su edad Y estaba de comercial Y ustedes eran unos chiquillos chicos Y me acuerdo que fijo me hablaba No, me tengo que ir para los chiquillos y tal Y ahora mírate Con nosotros aquí Y una carrera larga Gracias, Ana Hasta luego Venga, Ana Buen fin de... Tallo, te dejo Voy para arriba Deja las cosas Y tengo que bajar otra vez Que ahora mismo está a punto de llegar mi padre Vale, perfecto Nos vemos después en un rato Venga, Dani Buen día Viví fuera Aparte de la universidad Viví en el extranjero Pero sin embargo Como en Canarias No se vive en ningún sitio Estudié económica en Londres Y nada Yo la verdad que nunca me planteé Trabajar en la empresa de la familia Mi padre me llamó un día Oye, mira Vente a probar y tal Y nada Aquí llevo 20 años probando Y sí Me estoy súper encantado Chaco Ahí hay que pedir una carrera nueva aquí Vale, está estropeada esa, ¿no? También Pues nada Llama a Paco y se lo comunico ¡Paco! Oye Hay que pedir Una carrera para este coche ¿O llamas a Alejandro? Sí, sí, yo le llamo ¿Qué pasa, papá? Ale, hola Mira Que hace falta una carrera aquí para un Mercedes ¿Ya te lo llevo? Siempre he tenido una buena infancia Siempre me he sentido involucrado, ¿no? Mi padre siempre nos hizo Que la empresa era parte de nuestra vida Cada vez que iba abriendo un almacén O lo que sea Nos llevaba a nosotros de pequeñitos Le ayudábamos a montar las estanterías Cuando venían los contenedores Le ayudábamos a descargarlos A lo mejor solo nos poníamos ahí a jugar, ¿no? Pero siempre ha sido una cosa muy, muy, muy familiar, ¿no? Y en parte también he hecho de menos, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y en eso estoy súper agradecido Porque es una filosofía que intento trasladarle a mis hijos Bueno, eso te ha pedido ya, ¿eh? Ah, sí, ok, gracias Ya, ya, ya Y ahora con una llamada Enseguida, ¿eh? Sí, la verdad que la han cambiado mucho Hace 48, bueno, tú estás 47 Pero yo te llevo aquí de 48 años Que tenía que ir a las palmas a la hora de comer Para aprovechar que estaba cerrado para traer material Porque yo no había nada Ni teléfono, casi ni teléfono Llegabas al hoyo, a Santermo Cogías un taxi Te ibas al taller de tu hermano A recoger la mercancía Luego taxi y guagua otra vez para abajo Y en caja de madera Sí, señora, aquí es el tiempo Sí, señor Pues nada, venga Muy bien Antes no había polígono Esto era un solar de tomateros Y en verano, me acuerdo siempre en verano Cuando araban un viento Y entre el viento y la polva era Fatal ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien Mira, te traigo la correa que me pidieron Vale Chavo, Chavo La correa que te hacía falta Bueno, pues nada Hora del almuerzo, ¿no? Ya ves Vamos a comer algo, ¿no? La cosa está chunga ¿Qué tal, el bocadillo? Uf, ¿leches de sal? Poco Sabes que tienes que tener cuidado Bueno, vamos a ver Vamos a ver De hecho, aquí siempre ha hecho ese viento Siempre, siempre Esto es así Porque están los molinillos Por lo mismo Pero tú vivías aquí también, ¿no? Sí Me venía cuando chico para acá Y cogía los hierros que cortaban de latón en el suelo Y me podía tirar como si fueran Estrellas Ninjas Y se la podía tirárselo A los cartones A los cartones Y que nos cortamos una vez Y que tampoco ¿Te acuerdas cuando cogí el martillo? Y me puse a destrozar el radiador Como que estaba arreglándolo Y al final lo cogí y lo destrocé todo Que era para eso Y tu hermano a veces metió adentro de una caja Y a veces desaparecía Alberto, ¿te acuerdas? Que se escondía debajo de... Hacía sus casas particulares Hacía como si fueran las casas de cartón ¿Te acuerdas? Con la caja de los palos Él ni se acordará a lo mejor Pero bueno, yo creo que sí Bueno, yo se lo recuerdo de vez en cuando Sí, sí ¿Aquí vas a buscar a los chiquillos al colegio? Ya Uf, daño, vamos Vale Voy a ver cómo lleva el primo Dani El coche negro que entró esta mañana De acuerdo Hasta ahora Adiós Venga, hasta ahora Chao ¿Qué pasó? ¿Te tocó con este coche? Sí, a ver si es bien Mira, ¿y tu novia qué tal? Bien Allí estás estudiando y... Ya le queda poquito ya ¿Cómo llevas lo de la distancia? Pues bien, la verdad es que los dos Como estamos bastante unidos Y nos llamamos todos los días, pues... ¿Pero qué sigue? ¿Qué haces? ¿Vas tú para allá todos los fines de semana? Sí, cada dos fines de semana voy Y voy para Fuerteventura La verdad es que muy bien He sacado un ocho en ciencias Y encima hoy Hemos echado un partido Y quedamos segundos ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Y tú? Bien, bien ¿Qué tal el día en el colegio? Muy bien ¿Y por aquí en el trabajo? Bien, siempre a tope Pues bueno chicos Ahora parte de... Pero papi ¿Podemos coger la pelota Y luego hacemos los deberes? ¡Sí! Venga ¡Bien! ¡Bien! ¡Nos vamos! Venga Ven Con cuidado Pues la verdad también quiero Seguir la tradición familiar Porque me gusta estar aquí Con la vida del polígono Lo has visto como pasan los años Parece que éramos nosotros Los que estábamos jugando el otro día En el taller Hace recordar Lo que pasa es que la niñera Era otro niño Pero bueno No se recuerda exactamente igual ¿Eh? Ya Joder Pero ya van pasando los años Y dentro de nada Tu hermano era más travieso que nada Y dentro de nada Cualquiera sabe Si me veré yo aquí De abuelo Al revés Al final uno se ha criado En el polígono Entre el trabajo y la casa Y tú le llamas poligonero a otro Ya bueno A ver quién es más A ver quién es más Poligonero Poligonero Dícese de la persona Que vive o frecuenta En un polígono urbanístico O industrial O relacionado Con esta zona alejada Del centro de una población Pues bien Esta noche Hemos tenido mucho de esto Y es que no sabía yo Que la vida en los polígonos Daba para tanto Pero los noveleros de hoy Nos han demostrado que sí Y además Que el ser poligonero Es algo de lo que hay que estar Bien orgulloso Claro que sí Como ustedes Achen José Que menuda marcha se montan Ponen todo el ritmo Al polígono En el que ensayan Comen Y hasta duermen Se nota que lo hacen Por la pasión Que sienten Por el carnaval Y sus grupos La llevan en vena Peter y Davinia A pesar del pique sano Que tienen Por tener cada uno Un bar en el polígono El amor que viven Cada día Es digno de admirar Ay Esas notas de amor Que te envía Peter Me han robado el corazón Con este tipo de detalles Entiendo el por qué No les cuesta Nada madrugar Qué herencia Más poligonera La tuya Alejandro Desde chiquillo Rodeado de naves Por la empresa De tu padre Esa misma En la que hoy Tú llevas el mando Te ven tus ojos Paco Que sientes Un orgullo enorme De hijo Y que sabes Que has dejado El taller En las mejores manos Y Alfredo Qué manos tienes Mi niño Que esas figuritas De cristal No tienen pinta De ser fáciles De hacer Yo creo Que una de las cosas Que te inspiran Es lo de vivir En medio del polígono industrial Que como tú bien dices Es algo Que te hace feliz Buenas noches Loveleros Hasta la semana Que viene Bendita la gente Que llena de vida Los polígonos ¡Preparado! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, suelta el mando!